hola a todos que tal soy TheGuardianGain y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal aquí estamos con Rise of Mordor de nuevo en su versión 0.5.1 y vamos a luchar una batalla con Eriador con una facción que todavía no hemos usado en combate pertenece a uno de los Sudmoth junto a Arnor y a Dorvinium y bueno vamos a ver qué tal no se nos da la batalla hemos cogido un pueblo parecido lo que sería un pueblo una aldea de Bri con multitud de detalles como podéis ver este mod es increíble ya no sólo por las unidades o por la temática sino por todo el trabajo que tiene detrás podemos ver aquí pues bueno cosas como veis estas plantaciones con sus pérgolas para protegerlas del sol en el caso de poner alguna lona o algo parecido luego tenemos esto no sé muy bien lo que es me suena que era algo parecido a un horno o algo así pero bueno podéis decirme algo en los comentarios me suena que algo de eso tenemos una carreta o varias carretas de con paja por aquí tenemos también reservas aquí también de paja más plantaciones y también creo que había visto por aquí al pasar una especie de mercado si lo veo si lo veo no sé que está a ver si lo encuentro si no no lo veo chicos estoy seguro de que había un mercado por aquí que tenía pues bueno aquí está que tenía pues como veis para vender fruta de las etcétera no y muchos alimentos es nuestra nuestro punto nuestro objetivo que tenemos que defender el núcleo de la aldea y sin más vamos a ver las tropas aquí tenemos lo que defiende el muro que son hombres de armas con es una infantería pesada que tiene pues espada y escudo gambesones y cotas de malla por debajo tenemos también a la infantería de arnor en la unidad de élite fijaros en esas armaduras tan elaboradas y en el color grisáceo de ellas estos cascos que recuerdan un poco a los a los romanos y bueno y los escudos con la gran similitud de los escudos de gondor una excelente unidad como digo con excelente armadura defensa y bloqueo frente a proyectiles luego tenemos también aquí a estos espaderos a dos manos que bueno como veis es tienen muy buen ataque pero su debilidad es la armadura que tienen muy por armadura llevan de cuero carecen de bueno si se ve algo aquí de cota de malla pero es verdad que su armadura no es nada del otro mundo luego tenemos por aquí a estos guardaespaldas los cheatwood merchant como veis que es una infantería bastante buena con cotas de malla con armaduras de cuero mazas y escudos que tenemos tres unidades y luego tenemos aquí a lanceros de brie estos lanceros es una excelente unidad también de escudo y lanza como podéis ver estas no tienen solamente una lanza con una puntita fijaron esto que es casi una espada lo que llevan aquí en los en sus estos palos huyos de las lanzas como podéis ver y luego tenemos los alabarderos a la vieja usanza de los tercios donde van sus esos morrión llevan una excelente armadura y tenemos uno más iluminado con cota de malla armadura de placas completa y bueno y lo vamos a dejar aquí en la puerta para detener a lo que entre qué más cositas tenemos bueno pues tenemos a estos arqueros los arqueros de brie los normales digamos que llevan que llevan gambesón gambesón cota de mallas y sus arcos o tienen una espada creo para combatir cuerpo a cuerpo y iba a decir algo de ellos así sobre el nombre pues que los nombres algunas veces son difíciles de traducir pero bueno este parece que es el vigilante del puesto los vigilantes de puesto de brie o algo así luego tenemos los rangers de un edain que es una unidad de élite con buena precisión en el disparo y excelente defensa también van armados con una espada para defenderse y por último ya tenemos a la caballería y a esta unidad de ballesteros que le hemos puesto aquí arriba porque ellos no pueden hacer que sus proyectiles y sus ballestas pasen por encima de los muros o por delante o a través de las unidades que tenemos delante así que los vamos a dejar aquí para ver si les podemos disparar desde este ángulo en el caso de necesitarlos que no sé exactamente si podré disparar desde esa zona luego tenemos la caballería de brie los hombres del borde de brie o de algo así con lanzas estas y son normales escudos y armaduras como el resto de las tropas salvo la infantería de arnor y luego tenemos a la caballería los arnorion knights que es una carretería excepcional con es básicamente como la infantería de arnor pero a caballo con lanzas y estandartes en ellas también muy similar a la de gondor pero con los cascos de arnor y bueno sin más vamos a empezar la batalla estamos jugando en dificultad very hard o sea muy difícil y aunque tenemos superioridad numérica y tenemos la fortaleza tampoco es gran cosa como veis es solamente una puerta y un murillo así que es fácil que se cuelen por aquí lo van a hacer sí o sí porque tienen dos arietes y estas escalas y sus tropas pues como veis son muy buenas tienen arqueros que tienen buena defensa en el caso de tener que luchar cuerpo a cuerpo en unidades de lanceros de alabarderos tienen sus lanceros a caballo y los guardos de rum son unidades con espadas a dos manos y los podemos ver también aquí tenemos unidades de lanceros y más caballería esta es la de venos estipes que como veis es bastante acorazada con hachas en sus manos y escudos redondos y bueno vamos a ver en principio voy a conservar munición porque disparar por aquí encima de los muros los podía haber puesto aquí pero no vamos a hacerles daño ninguno no les vamos a hacer daño porque vienen con sus torres con placas con lo cual el fuego no le va a penetrar y las flechas normales le van a hacer 10 o 12 bajas con lo cual vamos a desperdiciar mucha munición que nos va a hacer falta para después así que más bien la usaremos en el momento que la necesitemos realmente y bueno espero que haya sido una buena decisión poner aquí los ballesteros que no sé si y bueno si lo será o no pero bueno no me queda otra opción así que vamos a a dejarles hacer y mientras bueno mientras ellos se acercan os cuento un poquito la historia de de eriador porque es nuestra facción y siempre viene bien recordar detalles de la tierra media para sumergirnos más en las batallas eriador fue el antiguo nombre de todas las tierras comprendidas entre las montañas nubladas y las montañas azules una de las regiones más extensas de la tierra media se encuentra habitado por muchos pueblos y en él viven hombres elfos enanos y hobbits fue aquí donde los primeros años de la tercera edad los hombres fundaron el reino de arna que se acabó perdiendo quedando sólo el reino de gondor así que bueno pues sin más estamos esperando a que nos ataque el enemigo que hemos hecho lo mejor que podíamos para defendernos y y bueno quizá tenemos muchas tropas aquí podríamos llevarnos un par de unidades para el flanco lo vamos a poner aquí y creo que será buena idea los vamos a desplegar por aquí porque no necesitamos a tener tantas tropas para meter aquí el caso es que me da que el problema de esta batalla van a ser sus arqueros tienen muchos arqueros tiene una unidad por aquí dos, tres cuatro unidades de arqueros a las que no vamos a poder detener con mi caballería ni con nada porque tendríamos que salir y no vamos a poder salir sería un suicidio así que tenemos que esperar a que suban por los muros y bueno y y hagan lo que tengan que hacer no he metido más tropas aquí bueno pues como podréis ver porque sería un suicidio en cuanto ellos empezaran a abrir fuego con sus arqueros me lo destrozarían todo así que bueno vamos a ver qué tal tenemos cinco unidades en el flanco derecho cuatro en la entrada para defendernos los arqueros esperando que se acerquen y luego otras cuatro aquí en apoyo mi general que también está aquí y la unidad de ballesteros creo que no se me ha quedado nada por el mapa efectivamente y bueno fijaros que curiosamente me llegan por aquí cuando si hubiera otro ejército enemigo pues podríamos haber establecido tropas por aquí bien y bueno como habéis visto tampoco he desplegado las defensas de estacas y demás porque bueno si hubiera colocado las defensas que puedo colocar aquí fuera que me daba el rango de colocación hubiera sido una batalla pese a estar en muy difícil hubiera sido fácil de ganar creo yo porque claro su caballería no hubiera podido pasar poniendo aquí dos filas de estacas y su infantería lo hubiera tenido muy complicado así que aquí empieza la batalla empiezan a bajar por aquí las tropas y estos varios ya están luchando aquí los vemos ya en combate y aquí empiezan y aquí llegan los míos bien pues aquí tienen dos unidades de Bariag y están golpeando la puerta quizá lo mejor a lo mejor no nos hemos distribuido demasiado bien quizá debería ser mejor ponerlos así delante de la puerta y aquí también y ahora es cuando tenemos que darles el fuego a discreción de mis arqueros ahí estamos y ahí les ha caído un poco el el fuego ese de los muros y es una línea demasiado larga la vamos a recomponer un poco en mi segunda fila abramos fuego bien bien podemos disparar desde aquí no mucho pero bueno podemos disparar algo y los lo malo lo malo de disparar aquí es que le vamos a dar a los míos pero bueno vamos a ver si podemos bien ahí estamos disparando con nuestras ballestas bien bien les estamos haciendo haciendo daño estamos haciendo bastante daño por los ballesteros fijaros esa salva fijaros todos los que se lleva por delante y por ahora mis alabarderos van aguantando aquí lo tiene todo y sus arqueros por ahora se quedan ahí quedaros ahí por favor mis hombres de armas de brie están cayendo totalmente vaya bien como vamos de números yo he perdido pues 300 y él unos 4 casi 500 ahí vamos está la cosa difícil y ya vamos rangers abrid fuego ahí bien ya me han echado a estos hombres de armas han quedado con la moral bastante tocada ellos también tienen algunas unidades que retroceden y todavía tengo dos unidades aquí que aguantan y los vamos a dejar que aguanten aunque los perdamos se van a quedar ahí muy bien como van mis ballesteros vamos a ver si pueden disparar salvas desde aquí sí bueno van disparando bien 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 fijaros en la traza de los proyectiles y cómo van cayendo sobre ellos no ha sido mala idea colocarlos ahí qué les pasa a mis a estos hombres de brie qué les pasa que no disparan abrid fuego contra su general por ejemplo los que están disparando son mis rangers esta unidad para ser arqueros es bastante inútil porque no disparan no disparan fijaros o disparan muy lento pues no los veo cambian de posición hacen cosas extrañas bien a su general lo tengo lo tengo fundido creo que es bueno es su caballería su general no es su general es este de los warlos de room este es su general y a este hay que dispararle a esos son así que los enfilamos otra vez bien podríamos meter quizá una unidad voy a meter a ver qué pasa voy a llevarme una unidad de de estos guardaespaldas para intentar entrarles por el flanco izquierdo este de aquí porque por aquí si estoy los tengo envuelto por aquí está el descubierto y quizá pueda entrar contra ellos tienen lanzas y escudos así que quizá tenga cierta ventaja con mis maceros vamos a ver pasa que no puedo llevarlos aquí está a este punto de defensa vamos a probar suerte bien no va a pasar nada no va a pasar nada por tenerlos ahí y dónde están dónde están mis ballesteros a que se van por patas no quiero quiero que os quedéis donde estáis me gustáis más ahí y y mis arqueros de brie es que no están disparando también me los voy a llevar aquí también a los arqueros porque los arqueros de brie no están haciendo nada ahí solamente están abriendo fuego los rangers a ver si es por por la lejanía o la cercanía bueno abren levemente fuego vamos a meter otra vez aquí le desplegamos tienen el fuego la discreción activada así que podría meterles a lo mejor flechas de fuego que le hace más daño en la moral pero bueno por ahora como vamos bien tenemos superioridad yo le quedan 1448 2300 a mí y es que por ahora no ha metido los arqueros gracias a dios no sé por qué pero no los ha metido quizá porque no ha conquistado la parte superior del muro este o algo así no sé porque aquí la inteligencia debería ser más inteligente estoy jugando muy difícil como he dicho antes bien ahora sí estamos abriendo fuego bien esta unidad huye la del general pues casi ha perdido la mitad de sus hombres aunque todavía no ha caído el general vamos es hora de meter una unidad de refuerzo por aquí a ver a cuál vamos a meter vamos a meter esta unidad también de de hombres con maza y reservando a la infantería de arnor que es lo mejor que tengo está flaqueando todavía tiene unidades aquí fuera pero lo de aquí lo tiene bastante tocado así que no lo estamos haciendo mal bien retroceden vamos a intentar empujarles y bien al meter estos pues como que bien retroceden retroceden ahí vuelven a ataques regrupados bien 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 vuelven a retroceder pero yo no quiero salir por las puertas aquí está su general bien ahí huyen de nuevo ahí tienen a sus arqueros disparando los habéis visto pero es verdad que podían estar más cerca porque solo están disparando con una o dos unidades parece con tres pues están disparando están disparando es que el enemigo ha muerto así que 49 alabarderos de Brie me quedan estoy deseando deseando de salir a por sus arqueros pero todavía no va a ser que no vamos a quedarnos por aquí y no podemos salir en ataque total con la caballería porque serían suicidio bien mis rangers se han quedado sin munición vamos a acercar a los arqueros a los rangers los quitamos por que estén ahí expuestos recibiendo flechas pues para qué de hecho han perdido un par de hombres ahí vuelven ¿qué unidades tienen intactas? pues tienen dos creo que casi tres sí y cuatro unidades intactas o sea todavía tienen ejército aunque les quedan mil hombres más o menos aquí sigo teniendo hombres en el muro y aquí se están abriendo proyectiles creo que lo mejor es quitarme porque si no poco a poco miran haciendo daño ¿no? con con las unidades de proyectiles aunque yo le voy haciendo a ellos también pero quizá dejamos dejarles entrar voy a meterlos aquí atrás tengo dos unidades de lanceros intactas aquí mis guardianes de la puerta estos gatekeepers han agotado casi su munición se han portado bien han podido disparar que es lo importante y ahora bueno estos están perdiendo la bonificación de moral del muro y pierdo estas dos unidades así va a bajar pero al final se me van solas bueno no pasa nada no vamos mal tenemos muchísimas tropas intactas todavía así que no sé si van a intentar subir las escalas o van a meterse por la puerta les está les está cayendo fuego fijaros como caen lo que pasa que estos guardianes o vigilantes de puesto debris no le queda ya gran cosa en cuanto a munición se refiere están medio listos ahí siguen disparando tienen mucho alcance los los tíos estos tienen mucho alcance fijaros que me están disparando mis arqueros y yo en cuanto me quede sin munición pues o voy a por ellos o cosa que son cuatro unidades intactas y pueden hacer aquí un muro bastante importante en la puerta así que es para pensarlo porque puedo perder toda la ventaja que tengo tengo el doble de hombres pero no es fácil salir de aquí ya me he quedado sin tropas así que vamos a retirar a los arqueros y ahora es cuando se está lanzando fijaros que está metiendo los arqueros ahora no sé lo que pretende si disparar de ahí o colarse como se cuele pues si intenta colarse pues va a perder a todos a todos los arqueros ahí vamos chicos aguantad ahí bien bien entrar por las puertas quemaros vivos ahí aquí están los arqueros entrando vamos dispararles desde aquí que podéis qué velocidad de disparo fijaros las bajas que le están haciendo tan rápidas ahí están perdiendo unidades pero no terminan de entrar no sé por qué aquí estamos perdiendo una bestialidad de hombres vamos ahora con cuidado de no enviarlo todo porque con las salvas de flechas no van a fallar ninguna mierda están disparándome también aquí a esta unidad de arquero la vamos a ventilar vamos a llevarnos a la infantería más atrás y ya vamos a quitar también a nuestros ballesteros ya que no tienen munición así que fuera están ahí abriendo fuego adiesto y siniestro a donde llegan fijaros que ya no pierde nombres tan rápido bien retrocede completa desbandada y yo aún sigo sin ver claro el el meterme vamos de aquí porque no es tonto está haciéndome salir un día fulminando me con los proyectiles y tiene aquí todavía tres unidades intactas cuatro como decía de infantería y además de calidad así que chicos vamos a hacer una cosa vamos a mover todo esto aquí vamos a mover a los rangers de unedain aquí aquí viene con otra unidad de arqueros y al ataque contra ellos no se va que joder de su madre pues nada vamos a hacer lo mismo vámonos vamos a meter a mi general aquí y vamos a meter ballesteros aquí que son buenos en infantería y a estas unidades de infantería aquí también aquí vamos a hacer una línea defensiva con los retales que me quedan de estas unidades y aquí tenemos otras que perseguimos pues que entren chicos que entren voy a llevarme esto aquí a esta posición porque estos arqueros no valen para mucho en cuanto a cuerpo a cuerpo los rangers sí y ya está fijaros lo que hace fijaros lo que hace me hace intentar atacarles si voy con con la caballería a hacerles una carga fijaros me va tenía cuatro unidades de arqueros le hemos jodido una y vamos a intentar joder la siguiente pero se va lo veis y me ha hecho solo una baja pero bueno me ha hecho y la primera vida esa inicial que tienen que tenemos pues la va machacando así que tenemos que intentar hacer que cruce los muros así que vamos a alejarnos lo que podamos y que entre que entre que entre esta batalla más que de fuerza es de inteligencia eh está utilizando muy sabiamente sus arqueros aunque esta ya no tiene proyectiles pero si tiene esta y esta y como decía con sus cuatro unidades todavía intactas de infantería de de combate o de melee no quiero atacarle todavía porque veis coloca aquí a sus arqueros para poderme disparar en cuanto intenta hacer algo así que no voy a picar quédate ahí vamos a darle un poquito de velocidad para para que entren además el tiempo juega a mi favor y gano yo la batalla claro él tendrá que hacer otra cosa si quiere ganarla porque el que tiene que que conquistar los objetivos es él no yo yo ya los tengo fijaros que está ahí que sí que no que sí que no bien 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 vamos a velocidad normal otra vez bien pues esa unidad de arqueros la va a sacrificar pero no puedo ir con mi caballería desde aquí porque que me caerían todas las flechas encima así que que avance que avance sigue avanzando y vamos a darte lo que te mereces y por aquí con esta infantería de arnor para que no te puedas escapar de aquí no te escapas amigo una delicia verlos cargar lo que vais a durar nada ya está retirada otra unidad al menos 737 hombres es lo que le queda pero bueno es que algo tiene que hacer porque si no no va a ganar la batalla nos vamos a redesplegar y le han quedado cinco hombres solo y que más cositas tenemos aquí hay tentaciones de salir a por ellos pero vamos a darle un poco más de velocidad y creo que prefiere perder la batalla antes que sacrificarse veis y yo salgo por esta puerta con este muro de picas de labarderos de aquí tenemos listo y todavía tiene dos unidades de arqueros con proyectiles no tuviera nada todavía 25 minutos ahí moviéndose todo el rato pero no termina de de hacer nada en una batalla en una batalla normal de campaña pues lo dejaríamos así y él perdería y se acabó pero bueno queremos ganar la batalla queremos ver qué pasa si atacamos aún quedan 24 minutos venga vamos a hacer lo que no hay que hacer vale a perder tropas por un tubo vamos a perder tropas porque así lo hemos decidido vamos a suponer que somos unos inquietos y que decimos venga vamos a acabar con este enemigo y demás veis que ya se va hacia atrás para prepararse para disparar bueno vamos a dejar aquí a infantería de Arnor por lo menos a una unidad y a estas las vamos a dejar por aquí adelante vamos a atacarles con ellos y ahora es a mí al que le cae debido a que bueno ellos han tomado el el castillo intentamos salir por aquí fijaros fijaros los hombres de Arnor todo lo que han caído ya por hacer esta esta salida por eso decía que es lo que no tenemos que hacer porque fijaros que no nos están perdiendo prácticamente nada así que lo veis ellos no están haciendo prácticamente nada y van perdiendo muy pocos hombres han pedido otros cinco pero bueno hemos vuelto a conquistar el portón y ahora el fuego cae sobre ellos bien vamos a estamos perdiendo la otra unidad también los alabarderos de Brie si pudiésemos pasar por encima pero es que no podemos si hacemos así veis hacemos como que intentamos ahí y eso lo hacemos pues veis abriendo un poco el mapa o sea pulsando en otra parte del mapa vamos a llevar a la caballería y esto es lo que nos queda señores a ellos le quedan 615 hombres a nosotros más del doble pero a este paso perdemos el ejército lo veis no están perdiendo nada aquí con el fuego sí porque están ahí en la puerta justo pero ahí si va perdiendo así que atacar pues tenemos que meter las unidades una a una ahí vamos ahí vamos les estamos haciendo mucho daño con el tema del fuego menos mal les está cayendo de todo y ahora cuando mis unidades se vayan que se van a ir en breve pues meteremos a otra vamos a meter los más pegados los muros 469 alguna ventaja tengo que tener yo ¿no? porque ya que he salido por ellos pues que menos que se quemen con todo esto cae con mucha frecuencia 31 le queda aquí aquí tenemos una unidad de warlords de room y sus arqueros nos queda mucho más así que podremos salir pronto por ellos ya huyen vamos chicos a por ellos ahora 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 ya podemos salir tranquilamente menos mal mi general vamos ya huyen todos y por fin hemos obtenido la victoria por su caída de moral bueno una batida bastante larga y que aquí se ha notado que la inteligencia artificial en sus niveles más altos no es muy torpe que digamos vamos a finalizar batalla y la terminamos aquí podemos ver que teníamos bueno 2890 que hemos perdido más o menos la mitad y las unidades que han hecho más bajas fijaros esta unidad de warlords de brick 523 bajas ella solita y los ballesteros que los situamos muy bien 223 los rangers 70 y luego la otra unidad de warlords 91 104 estos guardaespaldas la verdad es que ha estado bastante bien en cuanto a ellos los esterlims pues han tenido esta unidad 100 bajas 161 no hay ninguna que haya hecho excesivamente muchas estos arqueros 170 80 los arqueros bien usados pueden destrozarnos el ejército como podemos ver en muchísimas batallas y nada aquí bueno si continuamos podremos ver en la configuración que estábamos en very hard muy difícil y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os mando un saludo muy grande y suscribiros al canal para ayudarme a continuar con todas estas batallas darle like al vídeo como siempre digo si os ha gustado y espero veros pronto en la próxima batalla os mando un saludo hasta pronto